¿Va a amnistiar a Fujimori? No, ellos quieren que salga por la puerta ancha, pero aquí ha habido un proceso. Yo no voy a dar indulto, yo siempre he dicho lo que voy a hacer. ¿A qué final es el pedido de indulto que ha planteado? Mire, él tiene el derecho de pedir el indulto, yo no lo firmaré.